Menuda manera de empezar el año, ¿no? Estrenando a Arco con un nuevo opening, y no cualquier opening, uno que ha hecho de las delicias de los fans por muchos motivos. Como en casi cualquier opening, podemos dividir su análisis entre la parte musical y la visual, pues aunque su conjunto se encuentre en la magia, es más fácil comentarlo por separado. Y tampoco es que cambie mucho, la verdad. Empecemos por la canción. Esta vez han vuelto a traer a Koji Tanaka, quien ha demostrado que entiende One Piece a la perfección, tanto con el primer opening, porque sí, él también compuso We Are, y ahora nos ha traído este nuevo opening, que es puro One Piece. Con We Are no se introdujo de forma inmejorable en el anime, lo explico más en profundidad en este vídeo, que es uno de los mejores del canal, y en Ash podemos ver One Piece en su máxima esencia. Aunque en ambas hazañas habría que darle méritos también a los directores visuales, en este caso, la gran Megumi Sitani. De la canción, yo resaltaría la letra por el mensaje que tiene. Menciona que los sueños son la salvación de todos los personajes y todos nosotros, pues es aquello que nos da esperanzas, ilusión por la vida y un objetivo a alcanzar. ¿Qué clase de vida tendrías si no tratas de perseguir tus sueños? Cada uno tiene un sueño distinto y hay que ver en un lugar distinto una vez lo vea cumplido, pero eso no es problema en absoluto, pues también es parte de la vida. Aunque aquí nuestros nakamas no han cumplido sus sueños todavía, sino que están en un viaje y una aventura para lograrlos. Por eso opinan que las batallas sin sentido no existen, como dice la canción, pues todas ellas son por un sueño o un objetivo. Contra alguien que se ríe de los sueños o no los tiene, no merece la pena luchar, como demostraron Luffy y Zoro en Mocktown ante Bellamy. Luego mencionan que el mundo seguirá cambiando con nosotros, obviamente se está refiriendo al cambio provocado por los sueños de la gente como Luffy, la reina Otohime o los revolucionarios, que sueñan con un mundo mejor. Lo último a comentar de la letra son dos frases que conectan a perfección con sus imágenes. Nos mostran las diferentes tramas que veremos en el arco de Head, aparentemente sin conexión entre ellas, pero como dice la canción, los contextos dispares están conectados con intención. Al final todas las tramas de One Piece convergerán en una sola y llevarán al mayor evento de todo el manga. Luego menciona que el hielo del tiempo vuelve a hilarse mientras salen imágenes de los libros de Oara y el trono vacío, dejando claro que esa verdad saldrá a la luz y el tiempo pondrá a todos en el lugar que merecen. Ya que estamos con las imágenes, vayamos con el apartado visual. Lo primero que nos encontramos es que es muy colorido y una primera toma de contacto a la nueva animación que tendrá el arco de Head. Animación que, sinceramente, le sienta genial a One Piece y en especial a este arco de la isla del futuro. El opening empieza con un plano cenital desde el cielo muy alto y alejado del Zosan Shani, viendo como el barco navega por un mar totalmente azul y en calma. Hasta que nos acercamos con un zoom enorme cayendo en picado hacia Luffy, tumbándose en la cubierta del Zosan Shani para contarle sus sueños a sus nakamas. Porque sí, es esa escena y se distingue por la posa de Luffy y las ropas de los sombreros de paja. Es que incluso está el barril donde se esconde el caribe. Y es precisamente con el sueño de Luffy como empieza y como termina el opening, igual que lo hace la serie. En el primer capítulo ya se da importancia el sueño de Luffy y querer ser el rey de los piratas. Y One Piece terminará cuando lo vea cumplido, pues con el opening pasa igual. La estela que deja el Zosan Shani en el mar es una flecha que indica su camino hacia adelante como único camino. Solo se puede avanzar, nunca retroceder. Aunque luego descubriremos que no es todo cierto. Siempre hay tiempo para echar la vista atrás y maravillarse con los bellos recuerdos de tiempos pasados. Pero eso ya lo tocaremos más tarde. Tenemos al Vega Force 01 cogiendo al Shani y en el mar se ven a los Sea Beast. Si neva en esa escena es porque Head es una isla invernal. Luffy, Chopper, Jinbe y Bonnie comiendo a Head. Usopp, Sanji, Nami, Robin y Frankie entrando a la isla y caminando en nubes islas. Y Luffy en la sala donde está el robot gigante antiguo y encima de él se puede ver a Vegapunk. Los carteles también son dignos de mención. El primero es del interior del laboratorio Vegapunk con los movies caminando haciendo una referencia a esa caminata al cuarto opening. El título cuando el Vega Force 01 está sacado con el cielo simplemente quitando la nube para hacer las letras. Tenemos otro con luces de neón como el futuro que representa la Bob Face, otro hecho con las nubes islas de Head donde está la cúpula y el último hecho con piezas mecánicas para cuando sale el robot antiguo. Son detallitos que enriquecen el opening. Después tenemos una imagen de los satélites Vegapunk saliendo como si fuesen personajes a seleccionar en un videojuego, con las flechitas a los lados, los personajes en pequeño tamaño dispuestos en círculo abajo y arriba tenemos en grande a los dos seleccionados. Están girando en torno a la manzana que tiene Vegapunk estén en la cabeza porque no hay que olvidar que es surgiendo de su mente para tener otros como él que le ayudasen con las investigaciones. Las bandas cambian en un amarillo cual señal de peligro como muestran el CP0 y sus representaciones con las máscaras en grande, pues ellos son un peligro para Vegapunk, a quien vemos por primera vez aquí, porque su misión es ir a Head para matar al científico. Luffy y Chopper salen mirando por una ventana de una puerta y corriendo y disfrutando por el paseo del laboratorio, mostrando su curiosidad y emocionante algo nuevo. Son como niños en un parque de atracciones. Aquí tenemos toques cómicos con Luffy cayéndose tras no haber controlado sus botas y con Chopper cayendo encima de Luffy. Son gags que salen rápido, pero ahí están para mostrar esa faceta cómica de la serie. De ahí transicionamos magníficamente a una sala de control, en ese momento de Luffy y Zoro tirados en el sofá cuando vigilan a Luchi y Kaku, pese a que ellos dos no les veamos pues para no hacer spoiler. Detrás de ellos, desde la pantalla, surgen hologramas primero de los Vegapunk, de la marina con Kizaru, Dol, Hibari, Elmepo y Garb, estos tres últimos con los gestos de cuando querían ir a rescatar a Kobi, y finalmente Crossgill, donde vemos a Vaggy preocupado porque Crocodile y Mihawk le están amenazando. Luffy y Zoro se dan cuenta de los hologramas y Luffy se va de la sala mientras Vaggy le mira. Nada más ha salido Luffy de la imagen, el Gear 5 aparece en la pantalla para romper todas las paredes posibles. Literalmente, porque vemos como la pantalla del holograma de Vaggy está rota. El Luffy en Gear 5 sale poniéndose las gafas, cayendo en la head y sacando su forma gigante en medio de los edificios. De un gigante pasamos a otro con Avalo Pizarro controlando la calavera gigante de Hachinosu, mientras Kobi y Hibari tratan de escapar. Luego tenemos un fragmento donde una mano gigante de Bonnie cambia la edad de Jinbe, Luffy y Chopper mientras están rodeados de joyas. Pero en el fondo tenemos varios detallitos para los más avispados. El símbolo de Kuma, el de los tenrobitos, la garra de la Nienkyo Nikyo no Mi, un ojo de Imu, una silueta de Nika y una sombra de Saturno transformada con su fruta. Pepo, Sachi y Penguin en el Polar Tank con la enfermedad que les cambia de género y se vuelven mujeres. Vamos, justo cuando son atacados por los piratas de Kurohige. Cambiamos un círculo a Sword con un cuadro de pirata de barba negra detrás de ellos que se va volviendo poco a poco más colorido y alegre gracias a las flores GP que se supone que Hibari les ha disparado. Otra imagen similar, pero esta vez de Sentomaru con pacifistas Mark III disparando a sus rayos láser por la boca. Y estas luces son usadas para llevarnos a Kizaru volando, ya que justo es del almirante de donde han sacado este poder para los cibor de combate. Esas chispitas también sirven para la imagen de Kuma desconectándose de cables para poder ir a eje desde el reino Kamapaka. Además, sale con una luz y unos tonos rosas y morados, porque es el color de esa isla y el que está relacionado con su querida hija. Se nos muestran los poderes del SS Shark y Bonnie saliendo del agua con dificultad. Vemos un Sentomaru de niño viendo como Kizaru dispara un rayo de luz con su dedo. Si el fondo es negro y la única luz en la que proviene el dedo de Kizaru, otorgando esos tonos cálidos a Sentomaru, es para hacerlo más estético. Pero también porque fue él quien le ayudó en su pasado y cambió su vida, forjando su amistad con el almirante. Ese rayo que dispara a Kizaru destruye algunas palmeras antes de estrellarse en la cúpula. Tenemos a Saka con varias sombras de agente de Cyberpol detrás suyo, dejando sus huellas de la mano en un cristal, como pidiendo auxilio. Todo bajo unos todos marcadamente rojos que transmiten amenaza. Ahí pasa algo. Y quien lo sabe, lo sabe. Después vemos a los serafines de pie frente a una persona que les pone una mano en la cabeza o al perro obediente y con sombras tapándoles la cara, mostrando con solo una imagen que alguien les está controlando y obedecerán sus órdenes. Más joyas, que ya sabemos que son por Jorley y Bonnie, sutileza lo llaman. Y al fin llegamos a la mejor parte del opening, aquella que todos nos ha maravillado y nos demuestra que sabían lo que estaban haciendo y no han puesto imágenes por poner. Comencemos por los outfits. Tenemos una escena de Luffy caminando y cuya ropa se va cambiando según la idos llevando durante toda la serie de la más actual a la más clásica. Ejet, Onigashima, Wano, La Fiesta del Té, La Incursión en Whole Cake, Dressrosa, Lucy en el Coliseo Corrida, Panhazard, Isla Jojin, Marineford, Impel Down, La Ropa Hecha por la Esculla en Amazon Lily, El Archipiélago Sabody, Thriller Bark, Enes Lobby, Afro Luffy para pelear contra Foxy, Skypiea, Final de Arabasta, Desierto de Arabasta, Drum y El East Blue. Si observamos al suelo, veremos las diferentes islas por las que ha pasado cambiando según lo que parecen ser rayos de sol o similar, pero la sensación que nos da. Están en Eslovy, Thriller Bark, Sabody, Marineford, La Isla Jojin, Panhazard y Dressrosa. Mientras los Moogis pasan por encima de esta parte del suelo, obtienen su vestimiento durante ese arco. Además, es curioso que surjan de la parte correspondiente a la isla Jojin, ya que esa fue la primera isla a la que fueron tras su reencuentro después del time skip. Cambiando de plano, ya le vemos con la ropa de Whole Cake para los que fueron al territorio de Big Mom, como Luffy, Nami o Sanji, o de Wano para los que fueron directamente a la tierra de los samurái, como Zoro. Tenemos una imagen de sus pies pisando la nieve de Onigashima y vemos que llevan esa ropa con la que fueron a la guerra contra Kaido. El trío monstruoso corriendo con la ropa que han llevado en el pasado episodio, cuando Luffy dijo su sueño a sus nakamas. Acabando con ellos tres saltando hacia Hell, esta vez con la ropa obtenida en ese arco. Sirve para recordarnos a los espectadores toda la aventura por la que han pasado Luffy y los sombreros de paja. De ahí pasamos unas magníficas transiciones muy bien puestas para cuestionar todo lo que se verá en este arco. Muchas peleas colocadas con cortes rápidos y los personajes exactamente en la misma postura. Empezamos con un Luffy en Gear 5 contra Rob Luchy en Head y pasamos a través de una rueda mecánica a la pelea entre Eustace Kid y Shanks. Lo contra Kurohige, Garp contra Kuzan, Zoro contra ese Hawk y de regreso a Luffy contra Rob Luchy chocando sus puños con Haki, como esa famosa viñeta del manga. Esos puños son tapados con las llamas de Sabo que le lanza Imu en ese ataque por sorpresa antes de la muerte de Cobra. Hasta vemos a Sabo poner la misma cara y postura que en un panel de ese capítulo. Además, esas llamas son atravesadas por una flecha negra, el ataque que le hacen a Cobra y a Sabo, supuestamente el propio Imu. Esos cuervos que salen detrás de Sabo representan el ataque a Marijoa por parte de los revolucionarios, especialmente Karasu, y se transforman en gaviotas blancas de News Co. En representación de las grandes noticias que surgieron del level 10 de este año, eventos que veremos en este arco que está iniciando. Pero las gaviotas no están volando sobre cualquier lugar, lo hacen por los cielos de Arabasta ya que su familia real ha sido la más afectada por estas noticias y cosas que pasaron en la tierra sagrada. Se nota que Sara basta porque esa es la torre del reloj donde escondió la bomba Crocodile. Nos muestran a los tres personajes que están en el cuartel de News Co, Morgans, Bibi y Walpole, pero Morgans está haciendo el gesto de silencio con una mano, mientras que con la otra tapan los dos reyes fugitivos, como si estuviera ocultando el secreto. Vemos los libros de Oara cayendo porque fueron tirados al río para salvarse las llamas y Lavaster Coll. Después salen dos personas de espaldas con ramo de flores que resultan ser Vegapunk y Dragon viendo lo que había quedado de Oara. Y pasamos a las espadas clavadas de los reyes que juraron la altaza al trono vacío, donde sale sentado Inmu al fondo, y una mariposa en cada una de ellas. Pues la mariposa se asocia a Inmu y él tiene bajo su control a esos reyes y sus respectivos países, los cuales pertenecen al gobierno mundial. Las bandas superior e inferior de la imagen se van volviendo cada vez más y más oscuras, pasando del blanco más puro al negro porque las imágenes van siendo más temibles y malvadas. Hasta terminar en un sabo malherido, tras haber escapado el Gorosei, pero la oscuridad del fondo le está superando. Kit también sale muy herido, pero él tiene tonos totalmente rojos, en parte por su pelo y por sus ropas, pero también por su contrincante Shanks, apodado el pello rojo. Con Lo, el tono es azul como su ropa y el mar que tendrá importancia en su pelea con Kurohige. Y Kobe, al menos tiene el cielo espejado y acaba levantándose con luz en la cara, simbolizando que le saldrá todo bien y escapará de sus captores. Ya sabéis de sombra el significado de la luz del solo en One Piece el audiovisual, más que nada porque lo repito a cada puto vídeo. En resumen, la libertad y la esperanza. Justo lo que necesita y se encuentra Vivi en ese agujero de la pared que le permite escapar de una sala totalmente oscuras. Sale a la luz, a la libertad. Ese agujero de luz y esperanza nos lleva a Bonnie mirando la burbuja con los recuerdos de Kuma, la cual tocará. Esa burbuja es la única luz que se mete en una sala oscura ante la supernova. Una luz que contrasta con el fondo negro donde no hay nada porque Bonnie estaba ciega y obcecada en vengar a su padre. Pero esas memorias le dan iluminación a su camino a seguir porque ella sabe toda la verdad y desde que la vio está de mejor humor con los demás. Salvo con Saturno, claro. Terminamos con el sombrero de paja caminando hacia el sol. Se no opta porque tiene las sombras a la espalda. Y con un par de imágenes muy simbólicas e interesantes en tonos EP con un estilo como si fuese un dibujo antiguo o de leyenda. Está en Hed visto el del cielo y parece el símbolo del sol con el que reza Nanika o al reino antiguo. Eso para pasar a un mapa del nuevo mundo con una luz muy brillante en el horizonte, como si fuese el sol saliendo con el amanecer del mundo. Pero sobre todo remarcando el destino de Lomenguara, la isla de Loftail. Y como he comentado antes, el opening termina con Luffy tumbándose para decir su sueño. Es exactamente el mismo momento desde dos puntos de vista distintos. El principio y el fin de la aventura y de One Piece son los sueños. En concreto, el de Luffy. Pero no solo se dan importancia los sueños en este opening. También a más personajes aparte de los sombreros de paja y eventos del mundo fuera de su aventura. Eso es posiblemente lo mejor que tiene One Piece, su world building. Un mundo vivo y en continuo movimiento que no se queda parado hasta que llegan los protagonistas para avanzar. Y el opening ha querido remarcarlo. Por todo esto se dice que Ash es puro One Piece en forma de opening. Especialmente por todos los easter eggs que tiene y que han maravillado a los fans. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá. ¡Gracias!